Está integrada por los estados de Sinaloa, de Baja California Sur, de Baja California, de Sonora y por supuesto de Chihuahua. Quiero por ello agradecerle muchísimo su presencia en esta reunión de trabajo que hemos desarrollado al señor gobernador del estado de Baja California, Kiko de la Vega, gracias por tu presencia, estimado amigo Francisco Vega de la Madrid, al señor gobernador de Baja California Sur, que nos ha acompañado, Carlos Mendoza Davies, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, gracias por estar con nosotros, Claudia, por supuesto en representación también del gobernador Quirino, por Das Coppel, que no pudo acompañar, por estar en una comisión internacional, quien es el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Quiero por supuesto destacar aquí con nosotros la presencia, como ustedes ya lo han podido atestiguar, del doctor Alfonso Durazo Montaño, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Está con nosotros también el señor general Homero Mendoza Ruiz, que es el jefe del estado mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del señor general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Está con nosotros acompañándonos el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. También el señor general de brigada del estado mayor, Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional. El señor licenciado Franco Fabri Vázquez, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También está con nosotros quien es la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la licenciada Clara Luz Flores Carrales, que es la presidenta municipal de Escobedo. Bienvenida a Chihuahua. Creo que no me falta ya ninguno de los que están en esta mesa. Con gran fluidez, con eficacia práctica, con libertad deliberativa, en un diálogo franco, respetuoso, pero sobre todo con altura de miras, hemos llevado a cabo esta reunión de trabajo que es preparatoria de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se verificará el próximo 8 de julio en la Ciudad de México, en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, y donde habremos de desahogar un conjunto de acuerdos que se han venido construyendo a través de estas mesas regionales y también a través de las comisiones permanentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto la de prevención, la de información, como la de control y evaluación.